Fernando Díaz, presidente de Confeagro, aplaudió la habilitación de la exportación de carne bovina a Rusia. Ahora esperan que se viabilice la exportación de carne de cerdo y pollo, asegurando que el abastecimiento interno está ya garantizado. La verdad que aplaudimos esta gestión, es algo muy importante para el sector agropecuario, más aún en esta situación que nos encontramos. Debemos apostar por mercados externos, tenemos todas las potencialidades en todo el país para poder abastecer mercados externos. Ahora da la oportunidad también de exportar carne con hueso, no solamente a Rusia, sino a algunos otros países como Armenia, Kitsistán, Bielorrusia. La proyección para este año que tiene Fegasacruz es de al menos 50 millones de dólares de ingresos por exportación. Eso corresponde a alrededor de 10 mil toneladas de carne que se están exportando actualmente a China. Bueno, ahora se han aperturado estos mercados y vienen otros más. Esperemos también que se aperturen la carne de pollo porque ya el mercado interno nos queda corto. Son 43 kilos per cápita por año el consumo de Bolivia, no hay mucho donde crecer. Básicamente la proyección de crecimiento del sector avícola es básicamente hacia el mercado externo. Entonces oportunidades grandes hay, lo mismo con la carne de cerdo.